Con mis ojos Vi tus ojos y pensé Se parece a la persona que soñé Me acerqué y te dije Hola, ¿cómo estás? Tú no hablabas Pero yo hablaba además Después de eso A los días hubo besos Y mucho amor entre los dos Porque ya andamos Tenemos cosas en común Y disfrutamos Cada calón de cabello Cada besito en el cuello Y mucho amor entre los dos Y nos iba pa' rato No hubo truco Nos quisimos de inmediato En común tenemos todo Tal parece que hasta el modo Con mis ojos Vi tus ojos y pensé Se parece a la persona Que soñé Chiquitita Y somos él Y los guerreros Y mucho amor entre los dos Porque ya andamos Tenemos cosas en común Y disfrutamos Cada calón de cabello Cada besito en el cuello Y mucho amor entre los dos Y va pa' rato No hubo truco Nos quisimos de inmediato En común tenemos todo Y tal parece que hasta el modo Con mis ojos Vi tus ojos y pensé Se parece a la persona Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Gracias por ver el video.